La ley solo atiende a que va a dar permisos a los dueños y no puede haber ni transferencias, ni tampoco se le da permiso a choferes, ni se reconoce la presencia de choferes. Primero hacen desaparecer las cooperativas, las cooperativas ya no son interlocutor válido para la ley, para el gobierno de la provincia, para la Secretaría del Transporte, no son interlocutores válidos. El tema central de la cuestión es el control. Nosotros estamos tramitando para hacer una cámara de transporte interjurisdiccional, pero exclusivamente para los vehículos que hacen el interjurisdiccional. La idea es hacer, si hay un permiso nacional, bueno, vamos a tratar de tramitar ese permiso nacional. Nos sacan de la puerta de la boletería los pasajeros. Están sobre el estacionamiento de la terminal, parados los colectivos, pasan un pasillo y están en contacto con la gente que está en las plataformas con los colectivos. A viva vos, jujuy, jujuy, y lo mismo que pasa acá en la terminal vieja, pasa allá en la Quiaca. Los únicos vehículos que están habilitados para prestar este tipo de servicios son el taxi amarillo, que hay distintos niveles de confort y hay distintos niveles, hay autos cero kilómetros y hay autos un poquito más antiguos. Y hay el sistema del taxi compartido, que es un sistema tradicionalmente usado por el vecino de San Salvador. La ley está en vigencia. Lo que estamos, que ya hemos terminado también el trabajo, es la reglamentación de la ley. Que ya esta semana, calculamos que para el día viernes, ya está completado el circuito de firma y toma de razón. Los controles los está haciendo la Dirección General de Transporte, con el recurso humano de inspectores que tenemos, acompañado por la gente, y acá debo sí agradecerle a la gente de Seguridad Vial que tan amablemente nos acompañan todos los días. Sí o sí necesitamos el acompañamiento de la gente de la Policía de Seguridad Vial. Pero bueno, tenemos pensado en extender los controles hacia algún convenio que podríamos llegar a firmar con la gente de Gendarmería Nacional. Actualmente, ¿quién controla el estado de los autos, que estén en condiciones? Bueno, los autos, digamos, el control se toma por el certificado que otorga el RTV, que esté vigente acá en la Dirección de Transporte. La gente que no finalizó su trámite para fines de enero, lamentablemente va a pasar al archivo.